...los de dormitorio, servicios higiénicos y también van a intervenir los sectores del seguro de salud, RENIEC, del Banco de la Nación, así como también campañas médicas del MINSA. En estos momentos tiene la palabra el presidente regional de PASCO, Cleber Meléndez Gamarra. Dito pueblo de Tijacayán, de Anacachi de PASCO, hoy tenemos a nuestro primer mandatario del Estado, aquí en tierra pasqueña, ¡Un poco de abrazo para nuestro presidente! Presidente, señor presidente, después de muchos meses, días de espera, hoy está en suelo pasqueño, señor presidente, el cual agradece al pueblo, los hombres y mujeres de esta tierra de PASCO, agradecen su visita el día de hoy, señor presidente, de verdad, PASCO se siente complacido, se siente incluido al programa nacional de los programas sociales de nuestro país y a los proyectos de envergadura, como el agua potable para PASCO, como el hospital Daniel Alcías Garrión, el hospital de Villarrica. Por eso el día de hoy, el pueblo de PASCO, que te quiere, que te estima, presidente, está aquí. Señor presidente, como un verdadero peruano de las profundidades de nuestra sierra, seguramente por su sangre corre la sangre de provinciano, la sangre del Perú profundo. Es por eso que usted está basando su gestión, señor presidente, en nuestro pasado, como el imperio Inca. Y por eso es este tambo en memoria a los antepasados incas. Y hoy este tambo va a servir para salud, para educación, para brindar alimento a nuestros campesinos, que siembra su papa, su agricultura, en toda esta parte de Cerro de PASCO. Por eso, señor presidente, continúa con los programas sociales, continúa con los proyectos de envergadura. El gobierno regional de PASCO y su pueblo respalda su gestión, señor presidente. El presidente regional, Cleber Meléndez, le agradece al presidente Ollanta Humala por la inauguración de este primer tambo a nivel nacional en la región PASCO. Estamos seguros que en los meses de abril o mayo llegará usted a la capital minera del Perú, Cerro de PASCO, a saludar a nuestro pueblo. Lamentamos, hermanos de PASCO, que nuestro presidente no ha podido llegar a Villarrica, tierra pasqueña también. Lamentamos el clima, el tiempo. Estamos en invierno, no podemos correr el riesgo de nuestro primer mandatario. Señor presidente, solo quiero decirle, bienvenido a PASCO. Continúa con sus programas sociales, que la agricultura no esté de lejos, la minería, nuestros hermanos mineros también necesitan ser escuchados. Señor presidente, las grandes empresas mineras solo quieren lucrarse. El pueblo respalda la explotación minera, pero una explotación responsable, social y ambientalmente. Por eso, señor presidente, queremos que el día de hoy saluda a nuestro pueblo, a este pueblo de campesinos, de mineros, de ganaderos. Nuestra primera casa donde se asentó la primera moneda en el Perú es el centro poblado de la Quínua. Y nosotros quisiéramos pedir que usted reconstruya a través del gobierno central una casa en homenaje a donde se ha acuñado la primera moneda, señor presidente, señores ministros. Por eso, nuestro pueblo de Yanacachi, de La Quínua, de Parea Marca, de Ticlacayán, de PASCO y todo el Valle del Alto Huayaga, Guaguariaca, saludamos a usted, le damos la cordial bienvenida en nombre del pueblo de PASCO. Por eso, presidente, para finalizar, hermanos de PASCO, acompáñenme con tres vivas para nuestro presidente, para PASCO y el Perú. ¡Viva el presidente Ollantumana! ¡Viva PASCO! ¡Viva el Perú! ¡Muchísimas gracias! ¡Dios bendiga a nuestro presidente! Así es, con las palabras del presidente regional, Cleber Meléndez, hay que señalar también que aquí en este tambo, en el mes de enero, empezarán a brindar sus servicios múltiples sectores, como el Ministerio de Vivienda a través de SENCICO, quien va a dar capacitaciones de técnicas en construcción para las poblaciones cercanas. También se va a realizar sensibilizaciones para proteger a la mujer contra los abusos. Y en estos momentos, tanto al presidente de la República como a la primera dama, le hacen entrega de recordatorios, ponchos y sombreros típicos de la región PASCO, elaborados en fibra de alpaca y de vicuña. Seguidamente, parada del Ministro de Vivienda Constitucional, señor René Cornejo. ¡Muy buenas tardes, hermanos de Cerro de PASCO! Señor presidente de la República, señora primera dama, colega ministro, señor congresista, señor presidente de la región, señor alcalde provincial, señor alcalde distrital de Ticacayán, señor jefe de INDECI, amigos viceministros, queridos hermanos de este hermoso pueblo. Esta es una circunstancia y este es un momento muy especial. Me atrevo a llamar que este es un momento, y así se ha llamado otras veces, este es un momento histórico para todos nosotros. hermanos, estamos inaugurando el primer tambo, es el primero de muchos, es el primero de 300 que vamos a inaugurar este año a lo largo y ancho del país. Es el primero de los seis que se están construyendo aquí en PASCO. Hay otro construyéndose en Oxapampa, y hay cuatro más en Danidas y Descarrión que ya se están construyendo, y van a venir más. Con estos 300 tambos, vamos a atender a más de 200 mil familias en todo el país. Vamos a trabajar, como ha prometido nuestro gobierno, con inclusión social. Porque la inclusión social, que es una palabra, el día de hoy se convierte en una realidad concreta y palpable. En este tambo que no es sino un símbolo, un símbolo de esta alianza, del gobierno, del Estado, con la población, con los compatriotas, con los ciudadanos, para trabajar juntos, para no estar en esta situación de venir, prometer y luego irse. Acá estamos viniendo para quedarnos, porque aquí va a estar el Estado, el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos municipales, y por supuesto, en un trabajo conjunto con las comunidades rurales. Y estamos quedándonos aquí, donde antes el Estado muchas veces nunca ha venido. Y hemos venido, reitero, para quedarnos y para hacer compromisos concretos. El compromiso de este tambo en concreto es que todas las familias alrededor, más de mil ciudadanos pasqueños, estamos asegurando que van a tener agua, saneamiento y viviendas mejoradas que permitan cubrirse de inclemencia del clima, que permitan proteger a nuestros niños, evitar que se enfermen. Vamos a ofrecer acá una cobertura de todo el Estado. Está aquí acompañándome la ministra de Inclusión Social. Vamos a tener los programas sociales aquí. Me acompaña el ministro de Ambiente. Vamos a tener acá una estación de Cenami que va a permitir actuar con prevención y actuar con efectividad cuando vienen las heladas, cuando vienen los huaicos, y actuar, por supuesto, también con la prevención necesaria para que esto no suceda y que cuando suceda por mano de Dios estemos suficientemente cubiertos. Pero además de eso está salud, está educación, está energía y minas, está justicia. Está todo el Estado para trabajar de la mano, para aprender con ustedes, para que aprendamos juntos, para salir adelante, para que esta promesa de inclusión social haga carne, se haga realidad, como debe ser, trabajando pueblo y Estado juntos. Este compromiso con este primer tambo se cumple. Y no vamos a parar hasta tener por lo menos 500 tambos y más de un millón y medio de peruanos que no eran atendidos por el Estado, atendidos por nuestro gobierno. Muchas gracias. Ha sido el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Correjo, quien ha señalado que con estos 300 tambos que se pretenden construir en un plazo de dos años se van a atender a 200 mil familias en todo el país. Según lo mencionado por el Ministro Correjo, esta es la forma de hacer carne a la inclusión social, de hacer concreto y de hacer un hecho real, la promesa del Presidente de la República, Coyantumala, de acercar el Estado a los más pobres y a las zonas más alejadas. El Presidente de la República conversa con un poblador de esta zona que le hace entrega un documento como muestra de que ya está comenzando a funcionar el tambo en esta parte del país. Recordamos que estamos a 4.045 metros sobre el nivel del mar donde además se ha instalado una estación de Cenami que reciba su orden de pago de manos del Presidente de la República. Como ha señalado el Ministro, se va a monitorear las condiciones climatológicas para actuar de manera inmediata frente a casos de friaje. El Presidente de la República hace entrega de otra orden, orden de pago de los bonos de Agrobanco que van a permitir a los agricultores y productores de esta zona mejorar su producción. Con este fondo que se entrega de parte de Agrobanco se va a mejorar la producción de papas en esta zona. A continuación, palabras del Presidente de la República hoy han dado mala tasa.